A ver que decide Carrasco, a ver si te hace caso Quique Pena máxima que puede ser, alegría máxima para el Aleti La pegada es de Carrasco Gradecki, rebote travesaño, Reinildo, increíble Triple milagro, triple milagro, a ver que está chequeando Turbán Seguramente el adelantamiento del arquero que no se produjo Increíble pero real, dio además chance de rebote Turbán Pide en calma Esperen dice, ¿qué pasó? No terminó Esto no ha culminado ¿No terminó? Le dice A ver, Gradecki No, está con el pie en la línea Sí, sí, está con el pie en la línea Está con el pie en la línea Mirá, increíble, el rebote travesaño, Reinildo rebote en Baker No tenía que entrar No pudo Saúl, no pudo Reinildo No, no Le rebotó a Baker ¡Gracias por ver el video!